Quiero empezar mi intervención saludando y dando la bienvenida a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas que nos acompañan hoy desde la tribuna. Bienvenidos a los representantes de los militares. Señora Ministra, como usted sabe, hoy traemos a este Pleno una problemática importante, urgente, que además para mi grupo es de absoluta prioridad. Me refiero a la situación de los militares de tropa y marinería temporales que son objeto de discriminación al cumplir los 45 años, lo que ya se viene conociendo como el ERE encubierto del Ministerio de Defensa. Me van a permitir que contextualice brevemente qué situación tenemos hoy y por qué esta interpelación urgente hoy, ahora. Voy a empezar explicando el problema que afrontamos. Para que sus señorías y la ciudadanía que nos están escuchando entiendan bien, conviene retrotraerse al año 2006, año en el que se aprobó la Ley de Tropa y Marinería. Esa misma ley, 8.2006, establecía que los militares de tropa y marinerías temporales, al cumplir los 45 años, tenían que abandonar las Fuerzas Armadas. Pero también esa misma ley establecía una serie de mandatos legales, es decir, de obligado cumplimiento, que el Gobierno tenía y tiene que cumplir. Me refiero, pero que ni los gobiernos, ni del primero, ni del Partido Socialista, después del PP y ahora del Partido Socialista, han cumplido el artículo 21, el artículo 16, que establecía la obligatoriedad del Gobierno de dar una solución, una salida laboral para esos militares que con 45 años abandonan el Ejército. Es decir, que la ley decía que los militares a los 45 años tenían que abandonar el Ejército, pero obligaba por ley al Gobierno a no dejar a los militares tirados y a darle una respuesta social laboral. Para ello, era necesario poner en marcha un plan en materia de formación, titulación, homologaciones y, además, mecanismos para facilitar la inserción laboral de estos militares. Nada de eso, como he dicho, se ha hecho, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Los que sí han cumplido han sido los trabajadores, los militares. El Gobierno no ha cumplido con ellos. Y resulta curioso que esos que después, el día del desfile de las Fuerzas Armadas, no escatiman en alabanzas de ese falso patriotismo, son los que, precisamente, ahora quieren dejar a los militares tirados. Por tanto, además, ustedes recordarán aquellas campañas del Ministerio de Defensa en las que se hablaba, el Ministerio de Defensa te promete una profesión, te promete un futuro. Bueno, pues la realidad es que, a día de hoy, el Ministerio de Defensa se ha convertido en una máquina de fabricar parados. Y esa es la realidad. Después de 20 años en las Fuerzas Armadas, muchos de esos militares han adquirido, como es lógico, una gran experiencia, un gran conocimiento en los diferentes labores o trabajos que han tenido dentro del Ejército. Pero, en cambio, a la hora de salir de las Fuerzas Armadas al mercado laboral, pues no tienen las certificaciones que acreditan esta experiencia en la formación que han realizado. Es decir, que los dejamos con 45 años en la calle, con una mano delante y con una mano detrás, y en un mercado laboral hostil muy difícil para esa franja de edad. Eso es lo que se está haciendo en este país con nuestros servidores públicos, con nuestros militares, con nuestros trabajadores. Y lo peor de todo es que ellos sí han cumplido. Los que no han cumplido es el Gobierno ni con la ley y, por tanto, con los militares. Así de duro y así de real es la situación por la que pasan muchísimos militares. Porque, además, el Gobierno ha tenido 12 años para adelantarse al problema. Es decir, que no se puede poner ahora a solucionar. Es decir, se tiene que poner a solucionar de forma urgente, pero que ha tenido 12 años para dar solución. Y lo que han hecho ha sido tarde, poco y mal. Le voy a poner un ejemplo. El último regalo que nos dejó la anterior ministra de Defensa, la señora Cospedal, el PIOL, el plan de integración de orientación laboral, que contó con el rechazo unánime de todos los representantes de los militares. Absoluto rechazo. Imagínense cómo sería ese plan. Pero, además, hay que poner números a ese drama. Mire, en las próximas décadas, 50.000 militares, 50.000 familias, más de 3.000, en lo que queda de legislatura, de militares, van a ir a la calle, van a ir a la cola del paro. Y eso no lo podemos permitir. Señora ministra, ¿usted cree que con 600 euros se puede en este país mantener una familia y pagar una hipoteca? ¿Usted cree que es normal? ¿Usted cree que con 45 años se puede integrar en nuestro mercado laboral sin contar con las certificaciones de lo que han desempeñado? ¿Con un mercado laboral con más paro de larga duración de toda la Unión Europea? ¿Usted cree que nuestros servidores públicos, que gente que lo han dado todo, que han dado los mejores años de su vida, ahora los podemos dejar tirados? ¿Tenemos que dar una respuesta ya? Mire, nosotros, desde Unidos Podemos, la primera iniciativa que tomamos, que llevamos a la Comisión de Defensa de esta legislatura, la primera Comisión de Defensa, fue una iniciativa, una proposición de ley para paralizar esos expedientes como una medida transitoria hasta que encontrásemos una solución. En aquel momento no salió esta proposición de ley. El Partido Socialista optó por la creación de una subcomisión que era para seis meses y ya va para dos años. Espero que en esa subcomisión encontremos solución y que haya consenso. Pero, claro, mientras aprueban las conclusiones y mientras ejecutan las medidas, usted no puede permanecer de brazos cruzados. Tendrá que subir aquí y tendrá que decir cuál es el plan para estos trabajadores y para no dejarlo tirado. Y tiene usted, además, un deber pendiente porque después, hace seis meses, volvimos a traer esa proposición no de ley porque, claro, viendo el goteo de militares que ya están en la calle, es decir, es que esto ya ha empezado, no quiere decir que van a empezar a despedir a militares. Que ya hay muchos padres de familia en la calle, muchos hombres, muchas mujeres, presentamos nuevamente una proposición no de ley instando al Gobierno a que paralice esas expulsiones de militares y fue aprobada por la mayoría de esta Cámara, incluso por su grupo parlamentario cuando ustedes estaban en la oposición. Y yo le pido, le exijo que ponga en marcha esa proposición no de ley porque si ustedes la votaron cuando estaban en la oposición, hombre, ahora que están en el Gobierno tienen la posibilidad de ponerla. Yo creo que hay que ponerla en marcha porque, además, le dije en su primera comparecencia que los números daban, que se ha demostrado con la moción de censura, pero que los números daban no para hacer la misma política que nos tenía acostumbrado el Partido Popular. La moción de censura no se trataba de cambiar una cara por otra, se trataba de cambiar la política, de pensar en la gente, de pensar en quién más sufre, de cambiar las políticas sociales, de poner por encima, por delante, las necesidades a los trabajadores, no a lo privado, sí a lo público, no a lo privado, no a los intereses de las empresas armamentísticas, sí de la gente. Hay dinero, hay que cambiar normativa, nos ponemos a trabajar y la cambiamos. Señora ministra, tiene usted que dar una explicación. Hoy le mira la cara a los militares, se compromete. Usted sabe perfectamente que va a contar con nosotros, incluso creo que con más grupos de esta Cámara, pero tenemos que dar una solución porque ellos ya están sufriendo, están pasando esa situación y tenemos que, por supuesto, dar una solución. Hay muchos padres de familia, estoy seguro que usted recibe muchos mensajes de muchos militares, yo y todos los diputados, de muchos militares que nos cuentan cosas de hemos estado en Líbano, hemos estado en Irak, hemos estado defendiendo este país, hemos estado dando la cara y al final nos quieren echar a la calle sin una respuesta. Al final, usted sabe que, mire, no todos los militares quieren seguir. Hay alguna salida, algunos se van a la Guardia Civil, otros se van a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Cuerpo de Bomberos, otros a la empresa privada, pero hay mucha gente que no tiene esa salida porque el Gobierno no ha cumplido la ley. Si es que la ley obligaba, la ley obligaba, no solamente… Claro, porque si hacemos una lectura de la ley, la ley está para cumplirla al completo. Los militares tienen que abandonar el Ejército a los 45 años, pero el Gobierno no los puede dejar tirados. Es decir, tiene que poner en marcha un plan laboral para no dejarlos en la indigencia laboral. Y nuestros militares, nuestros profesionales, nuestros trabajadores, esos miles de hombres valientes, patriotas, porque ahí es donde se hace patria. La patria no se hace como les gusta a los del Partido Popular el día de las Fuerzas Armadas, pegarse codazo para estar allí en el desfile a ver quién tiene la bandera más grande. No, la patria se hace mirando por nuestra gente. Esa es la patria, ese es el verdadero patriotismo. Lo demás es un falso patriotismo, rancio además. Y yo quiero creer que ese patriotismo de hojarata ya no está en la Moncloa. Hasta hace muy poco sabíamos que estaba. Espero que ya no esté en la Moncloa. Y espero, sinceramente, que usted salga aquí y que nos diga que tiene un plan. Primero, que va a activar esa proposición no de ley que nosotros presentamos y que hicimos una transaccional con el Partido Socialista, con Ciudadanos… Bueno, con todos los grupos, excepto con el Partido Popular, que se negó. Ya lo sabíamos, no era nuevo. Y si esa proposición no de ley hace seis meses salió, ha de qué ponerla en marcha. Porque el Partido Socialista no puede hacer lo que algunas veces nos tiene acostumbrados. Decir una cosa a la oposición y hacer lo contrario en el Gobierno. Esos tiempos han acabado. Tenemos que poner en marcha eso y tenemos que mirar a la gente y decirle que nosotros estamos trabajando y no queremos que nadie se quede tirado en la calle. Porque ellos se lo merecen. Ese es el verdadero patriotismo. Nada más. Muchas gracias. Reitero, gracias por estar aquí. Seguir luchando, seguir defendiendo a vuestra gente, a todas esas gente profesionales, honradas y decentes. Nosotros vamos a estar con vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.